Los centros docentes de la provincia de Granma ultiman los aseguramientos básicos para iniciar este 2 de septiembre el curso escolar 2024-2025. Es así que abrirán sus puertas más de mil planteles en los diferentes niveles educativos. En el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Aroche de Bayamo, la primera secretaria del partido, Yudelquis Ortiz Barceló y la gobernadora Yanexi Terry Gutiérrez, no solo intercambiaron con el consejo de dirección, sino que recorrieron la instalación y comprobaron que en este centro y otros visitados también está garantizado el inicio del periodo lectivo. Las proyecciones de trabajo que tenemos para el presente curso escolar son, en primer lugar, tratar de superar todos los indicadores que obtuvimos en el presente curso escolar con énfasis en la actividad de concurso. Y otra proyección, otra prioridad fuerte de trabajo que tenemos también es el desarrollo de las pruebas de ingreso a la educación superior, donde el año anterior tuvimos siete estudiantes que no aprobaron la prueba de ingreso y el objetivo del presente curso es llegar a que el 100% de los estudiantes que se presenten al ingreso aprueben esa prueba de ingreso y obtengan una carrera universitaria con la calidad requerida. Los claustros de profesores y personal de apoyo laboran de manera incesante para dar la bienvenida a los estudiantes. Las acciones fundamentales van desde las áreas fundamentales, desde la entrada de la escuela, el área de lo canopónico, el área también de las aulas, de todo el área de docente, también el área que nos, la parte de concurso también, que es una prioridad para nosotros en la escuela. Y creo que esa es la esencia de que nuestros alumnos cuando ya entren a nuestra institución educativa se sientan lo más cómodos, no solamente los alumnos, también la familia que siempre nos acompaña iniciando el curso. Limpiando, fregando las vasijas para cuando ellos lleguen que las vasijas tengan condiciones y que ellos vean que nosotros los atendemos ellos con buena actitud. La matrícula para este curso sobrepasa los 100.000 educandos en toda la geografía granmense y se cuenta con la cobertura docente y condiciones materiales y de vida para alcanzar el éxito del curso escolar 2024-2025. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.